Por sentirme libre, porque soy acuario, y si me quieren tener aquí, me muero. Es como si me metieran en una habitación donde no hubiera respiración. Mi marido me conoce y sabe que no me puede tener así. Me dice, mira, yo quiero ir a tal lado. Me dice, ¿cómo que va a ir? Y ya tengo ganas de ir. Me dice, haz lo que quieras, entonces me lo pienso. Digo, nada, ¿para qué me voy a ir ahora dos días? Voy a coger un tren o voy a coger un avión. Pues ya no voy. Ahora, que me tengan así, no. Soy una mujer muy liberal. Lola, me han dicho que a esta hora aproximadamente de la noche es cuando se produce, según las estadísticas, la mayor concentración de amor. Ahora... ¿A estas horas? A estas horas es cuando la... Sí. ¿A estas horas? A estas horas es cuando... ¿De amor de qué? Amor, amor. Cuando más se hace el amor. Pero a esa hora no se come. Usted puede. Yo creí que la hora buena era, pues por la tarde a las seis de la tarde, en la siesta o ya por la noche, no muy tarde, porque si no ya entra un sueño tremendo. Pues yo pensaba que era como a las dos y media o a las una, ¿no? Bueno. ¿Tú qué le aconsejarías a los que ahora se van a la cama y hacen el amor? Uy, pues yo sé qué decirte, Jesús. Que vayan de verdad, que no vayan a la fuerza, porque eso es lo peor del mundo. Que vayan a gusto y que disfruten, hija mío, que disfruten, que disfruten. Y... Pero que vayan de corazón y de verdad, porque si van de verdad es lo más bonito del mundo. Los que tienen que ir por necesidad, lo siento. Pero si hay un amor entre jóvenes, entre gente que se miran a los ojos y es tan bonito, y con la mirada nada más se están diciendo que se adoran, pues qué hermoso es. El amor es lo que mueve la vida. ¿Qué morirá contigo? Pues morirá conmigo... ...muchas cosas. Muchas cosas muy importantes. Muchas cosas que quizá todo el mundo no me conozca, todo el mundo no sabe cómo en realidad soy. Y eso me lo llevo yo para mí. Mis momentos de pensamientos buenos, de lo que haría, de la nobleza, de... ...en el arte, lo que pienso. Soy un ser fuerte, pero no creo que conmigo se termine. Sería una inmodestia muy grande. No, 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 no. Sé que me llevo muchas cosas por delante y que creo que va a tardar en salir, ya no como artista. Como artista todavía no ha salido ninguna. Yo soy la que peor canto, la que peor bailo, pero tengo una cosa especial que ninguna ha salido ni ninguna se parece a mí. Para mí es mucho más importante todavía que mi arte. Y entonces, pues... Pero tú sabes que tú has hecho historia. Sí, por supuesto. Y que en la ciclopedia estoy, aunque tenga más años ahí que me la han puesto, pero... Esa ciclopedia aquí, romperla ya. Sí, la ciclopedia esa. No, no, por Dios, que eso para mí es un orgullo. Pero verdaderamente sé que sí, que soy un mito, no solamente en este país, sino en América también. Que no he decaído ni un momento siquiera. Que a la gente le interesa todo lo que hago, porque inmodestia aparte sería no saber lo que represento ni lo que soy. Pero no soy diva de andar por el mundo como una diva. Soy una mujer, amiga de mis amigos, de mi familia, de mis hijos, de mi arte. Y soy diva cuando tocan el timbre y suena la música, ahí soy diva. Después soy una persona, creo que bastante sencilla y bastante humana. Y cuando me hieren me duele mucho. Y me dura, me dura. Me dura porque creo que cuando las cosas no se merecen y te hieren de una manera tan atroz, eso no lo podré olvidar jamás. No lo podré olvidar, no puedo. No le deseo mal a nadie, porque como te he dicho antes, tengo una gran alianza con Jesús y creo que Jesús le da a cada uno lo que se merece. Pero el daño que me hicieron de tirar mi nombre por el suelo y creerme que era una farsante, eso no lo olvidaré jamás. Pero yo solo le pedí a Dios una cosa, que mis ojos no se cerraran hasta no ve lo que quería ver. Y lo estoy viendo. Y no es muerte ni enfermedad. Estoy viendo muchas cosas que a este paso soy Santa Teresa de Jesús. Con perdón. A mí me han perjudicado que no habría dinero con qué pagar lo que me han perjudicado. Porque desde la revista que dijeron de Lola de España, a ídolo caído, hasta no darme ni una gala a nadie, porque tenían miedo quizá que fueran los inspectores de hacienda a verle los libros, yo no trabajé nada. Igual que este señor tiene todas las veces que he trabajado, los próximos años, si Dios me da salud, verá lo que yo trabajé cuando salió lo mío de hacienda. Me perjudicaron total. Esto me pasa en Estados Unidos y estoy hoy día archimillonaria. Porque no se puede derrotar una persona, tanto una persona popular como yo. Derrotarla hasta el máximo de no tener y tener que pedir dinero para poder vivir. Estás hablando de tus heridas, Lola. Sí, de mis heridas hondas, hondas porque lo mío estaba muy claro. Fue una novatada mía que yo podía haber pasado por una ventanilla, por una taquilla, haber dado la cara por lo poquito que hubiese tenido. Y me trataron muy mal, sin respeto y sin nada. Pero ahí está. Ahora estoy viendo cosas muy importantes. Yo no tenía, no pude pagar. Estoy viendo tantas cosas importantes ahora que espero solamente que venga el Supremo y salga airosa como salí. Porque lo mío estaba limpio, como decimos los andaluces, de polvo y paja. No había multinacionales, no había sales comprado, no había pisos comprado, no había dinero en los bancos. Me llevé siete meses sin trabajar y no pude hacer frente a esos 40 millones, solamente 40 millones. Y te dije, cuando ya trabaje más seguido lo iré pagando. Yo tenía que haber dicho, tome usted 10.000 pesetas, tome usted 5.000 duros. Pero yo, en aquel momento, no supe eso. Pero no fraude. Fraude no. Fraude el que yo estoy viendo ahora. Lo mío está ahí. Trabajó en Ibiza, en Cabeza de Vaca, en Dos Hermanas, en Sevilla, en Jerez. Ahí está. Ahí no hay filmas farsas. Ahí no había nada falso. Nada más la anovatada. Y estuve sentada por poco tiempo, porque el juez fue demasiado listo. No te puedo decir educado ni agradable, listo. Yo creo que me lo vio en los ojos. Y me dio una silla con espalda. Pero me senté por algunos minutos en un banquillo donde se sientan los criminales. Eso lo tengo aquí. Eso no se debe olvidar nunca. Jamás. 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 Bueno, a mí me ponen cinco. Mira, fíjate si tengo mala suerte. Que estoy muy orgullosa, porque estoy en la enciclopedia mundial. Ahí está mi nombre. Ya estoy en la enciclopedia mundial como un ser especial español. Fin de raza. Sí. Dolores, Flores, Ruiz. Nacida, ¿y qué te crees? Nacida en Jerez de la Frontera. Y en vez de decir que nací en enero, el día 21 de enero, me ponen que nací en el año 21. En la enciclopedia. Entonces, pues mire, y todas parecen mis tías. Claro. Yo estoy más guapa que ninguna. ¿Cómo ve tú eso? Yo te veo siempre maravillosa. No, es broma, es broma, porque a todas las adoro y todas están guapísimas y son todas muy buenas artistas. Pero tú nunca vas a decir la edad. Yo la digo, no se la creen. Me dice, cuando digo la verdad, me chanzáis más. Dice, ¿ya qué va a decir? Se ha quitado por lo menos seis. Comprende. Ahora después la gente me ve en la calle y a mí lo que me encanta es cuando estoy en América, Jesús. Porque cuando me ven en América me chanpiropo por las calles y todo, porque allí la gente no está tan pendiente como en España de la edad. Y cuando me ven me dice, esta mujer debe tener unos cuarenta y cinco años, una cosa así, un cuarenta y seis. Y yo me pongo de orgullosa. Pero lo pasado, pasado. La vida la he vivido. He pasado de todo, malo y bueno. Y lo que quiero llegar, porque yo, a mí no me importa cuando ya sea, porque yo digo, ¿yo cuándo voy a ser mayor? Porque yo no sé cuándo voy a ser mayor. Entonces yo me dejaré mi pelo blanco, mis corales puestos, mi cara morena con mi pelo blanco y esa cosa que Dios me ha dado a mí de aquí, de esta tierra de Andalucía. Y entonces yo voy a ser, que van a decir mis nietas, vamos a ver a mi abuela que está a sembrar. Que se va a levantar y nos va a bailar por bulería y nos va a hacer así con los brazos en un momento dado y va a tocar las palmas. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué? Eso para las artistas americanas que no quieren tener hijos o no pueden tenerlos. Y cuanto que se ven que ya están mayos, ya se le dan por el arco, se quieren envenenar. Yo no. Yo tengo una familia divina, una gente que me quieren, unos amigos estupendos. ¿Tú sabes cuando yo venga a las ferias de Sevilla ya con los pasitos más cortaditos porque ya no voy a tener esas hilitas que tengo ahora, con mi pelo blanco, mis corales y un mantón echado por aquí? Mira, mira Lola, ya se ve vieja, ¿verdad? Pues sí, hijo, pues sí, ¿qué pasa? Ya he vivido toda la vida que tenía que vivir. Yo no tengo que morir a eso. A mí me cuentan que fuiste con 18 años. Dicen que era... Sí, bueno, yo veo la fotografía. Ella era bonita, 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 del cuerpo más o menos porque yo siempre estoy igual. Siempre pesó lo mismo. Nunca estoy... A ver si me entiendes. Y mi hija muchas veces me dice, mamá, por detrás me dice, por detrás parece que tiene 30 años. Me dice mi hija Rosario. Ya por delante no tanto, pero vamos. Le ponemos unos poquitos más. Pero he sido mona. Pero después, yo no sé, yo, según mis amigos que me quieren de verdad y eso, yo tenía como más nariz. Y yo no me he operado la nariz. Y es que el pelo lo tenía más aquí. Entonces tenía más cara de liebre corriendo. ¿Sabes lo que te digo? Porque el pelo lo dejía por aquí. Entonces, a la sella más mayor, el pelo se ha ido para atrás. Y entonces parece que la nariz se me han cogido un poquito. Y yo no me... Porque no, si yo me quito la nariz es como Sofía Loren. Yo me pongo de perfil, cógeme de perfil y la nariz me hace así, como Sofía Loren. En cambio, de este lado, así, estoy monísima. Porque la nariz no me hace un gancho. Entonces, la cara, yo qué sé, o será el arreglo de ahora que es distinto a cuando yo era más jovencita. Hombre, los 20 años, son los 20 años. Tú con 20 años eras una salvaje, ¿no? No, pero en aquella época no era tan... No sabían tanto como la gente de ahora. Era más tontorrona, sí. Era más tontorrona, tenía mucho respeto a mi padre, mucho respeto a mi madre, no quería llegar tarde. Después ya empecé a salir a trabajar y las cosas que tú sabes, ya le di muchos disgustos a mi padre y a mi madre. Pero siempre con otro respeto. Mis hijos, gracias a Dios, mis hijas, que son hembras, son fenomenales. Eso de verdad. Y las hay, por supuesto. Pero la juventud hoy tiene otra libertad porque la vida va evolucionando y también es bueno. Porque antes te cogían una mano, te daban un beso y ya te acaloraba. ¿Sabes lo que te digo? Si no estaba tu madre, mejor. Y ahora no, ahora la gente, la juventud se tiene que guardar por ella sola. Que también es hermoso, también es bonito. Ahí se ve la que tiene cabeza y la que no la tiene. Es como lo de la droga. ¿Tú me entiendes? Porque los muchachos que tienen cabeza y que saben que esa es la muerte, pues no deben de probarla. Porque en un momento dado se ponen muy graciosos, pero eso estropea el hígado, estropea la mente, estropea el coco. No tienen ganas de nada, no se ríen de las cosas y de la vida, lo bonita que es la música, el amor y todas esas cosas. Entonces, los jóvenes, no hay médico, mentira, no hay médico que os pueda curar, que les pueda curar, no hay médico. Son ellos mismos que tienen que decir que le vienen a vender, tómatela tú. Porque por regla normal, el traficante grande no la toma, se lleva los dólares, pero no la toma. Pero ven de muerte y entonces pagan ellos, ustedes, pagáis la juventud, que se quedáis por los hitos. Entonces, tonto, tenéis que mentalizarse y saber que eso no se puede tocar. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me cortaría a mí esta cintilla que llevo y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Te quiero. Talenta, ¿no se puede decir talenta? No sé. Tonto, ¿no se puede decir talenta? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Andalucía, Andalucía y España entera, la gente buena.